10 putos segundos, no deben tardarse más de 10 putos segundos en superar este puto obstáculo, rápido avancen, ningún recluta huevón en este pelotón podrá graduarse si no logra superar este obstáculo en menos de 10 putos segundos. 2 reclutas más, corran, suban ya ese pinche obstáculo, muévanse, 2 reclutas más, rápido, ¿qué esperan, a subir? ¿Recluta burlón, eres un asesino? ¡Señor, sí, señor! ¡Quiero oír tu grito de guerra! ¡No reclutas más, corran! ¡Rápido! ¡Levanta tu gordo culo, Pael! ¡Muy bien, Pael! ¡No hagas ningún puto esfuerzo para llegar arriba de ese pinche obstáculo! Si Dios te quisiera allá arriba, ya te habría subido del culo como un milagro, ¿verdad que sí? ¡Señor, sí, señor! ¡Dá ese culo gordo para acá, Pael! ¿Qué carajos está pasando con usted, recluta? Apuesto a que si hubiera una pinche puta arriba del obstáculo, sí podría subir, ¿verdad que sí? ¡Señor, sí, señor! ¡Tu asqueroso culo parece como si fueran 70 kilos de goma de máscara usada, Pael! ¿No lo sientes? ¡Señor, sí, señor! ¡Una para el comandante! ¡Una para el cuerpo! ¿Qué esperas? ¡Cala! ¡No hubo nada para el cuerpo! ¡Vamos, Pael! ¡Cala! ¡Más, Pael! ¡Más! ¡Dame más esfuerzo, Pael! ¡Vamos, qué esperas! ¡Me estás cagando a la madre, Pael! ¡Qué esperas! ¡Sube el culo! ¡Lo que estoy entendiendo es que no puedes hacer una sola barra! ¡Eres un inútil pedazo de mierda, Pael! ¡Nárgate de mi vista! ¡Hazlo tú, bola de nieve! ¡Sube, marrano! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Muévete, Pael! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube el obstáculo como los viejos cuando cogen! ¿Sabías eso, Recluta, Pael? ¡Sube! ¡Eres demasiado lento! ¡Muévete, muévete! ¡Recluta, Pael! ¡Pase lo que pase, no te vayas a caer! ¡Eso me rompería el puto corazón! ¡Adelante! ¡Arriba y vuelta! ¡Arriba y vuelta! ¡Pero qué pinche mierda estás esperando, Recluta, Pael! ¡Arriba y vuelta! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No digas que ya te rendiste! ¡No te creo! ¡Entonces ríndete, pinche morse, hija de puta, pedazo de cagada! ¡Bájate de mi puto obstáculo, pendejo! ¡Bájate ya de mi puto obstáculo, pendejo! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Te voy a arrancar los putos huevos! ¡Así no podrás contaminar la tierra! ¡Yo te voy a motivar, Recluta, Pael! ¡Aunque tenga que cortarle la verga a cada caníbal del congo! ¡Rápido, levántalos y bájalos, Pael! ¡Rápido, muévete, Pael! ¿Tiniste el mundo en una bolsa de basura, Recluta de mierda, Pael? ¡O tuviste que aprender a hacerlo! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Espuérzate! ¡Esta puta guerra ya se habrá acabado para cuando lleguemos! ¿Verdad, Recluta, Pael? ¡Muévela! ¿Qué sientes que te mueres, pinche Pael? ¿Te vas a morir sobre mí? ¡Hazlo ya! ¡Muévete! ¡Con fuerza! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Qué pendejo! ¿Estás mareado? ¿Vas a desmayarte o qué? ¡Santo Dios del cielo! ¡Creo que se te paró la verga! ¡Vamos! ¡Rápido, señores! ¡El culo y los codos! ¡Muévanse! ¡Arriba! ¡Muévanse! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Levántense! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Muévanse!